Ayer lanzamos la campaña pidiéndole a la Corte, exigiéndole a la Corte la regulación de la licencia laboral por violencia de género. Esto tiene que ver con que las compañeras que sufren violencia de género, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral, tengan una licencia específica. Bien, y contanos cuál es la situación de la provincia, se ha aprobado una ley que contempla esta problemática que es social. Ustedes, ¿cómo tomaron la aprobación de esa ley, por ejemplo? Bueno, la ley que sacó la provincia a fines del año pasado es una conquista de las trabajadoras, es una ley por la que las trabajadoras y todo el colectivo de mujeres estuvo luchando. Así que para nosotros es una conquista y en ese sentido estamos ahora tratando, pidiendo y reclamando a la Corte que la regule al interior del Poder Judicial. Nosotros tenemos esa ley provincial, pero las trabajadoras judiciales al depender de la Corte necesitan específicamente una normativa interna que regule esa licencia. Bien, ¿esta licencia qué contemplaría? ¿No solamente ausentarse al trabajo? ¿Esto sería con goce de sueldo? ¿Sería con una asistencia además a esta mujer que está haciendo una denuncia muy grave? Sí, el proyecto que nosotros presentamos a la Corte es un proyecto elaborado por las trabajadoras judiciales. Es un proyecto que estuvimos trabajando durante todo el año pasado en plenarios, en espacios de capacitación, con un equipo interdisciplinario, con asesoramiento. Y sí, el proyecto contempla no solo la posibilidad de que la compañera solicite la licencia, sino que se mantenga toda la estabilidad laboral y que se mantenga, por supuesto, el sueldo. Y sí, la verdad que también el proyecto contempla un seguimiento, un equipo interdisciplinario donde la compañera se sienta apoyada y pueda haber un seguimiento de su situación. ¿Ya ha habido casos de compañeras que han denunciado? Sí, tenemos casos de compañeras que han denunciado. En este momento lo que estamos haciendo es tratando cada caso específicamente con la Corte. Al no tener una licencia regulada, lo que estamos haciendo ahora es tratando cada caso en particular. El tema es que nosotros lo que estamos pidiendo es que ese derecho sea universal. Nosotros hoy discutimos cada caso particular, individual, y de acuerdo a la situación vamos viendo cómo abordamos esa problemática, pero lo que nosotros necesitamos es que el derecho sea universal para todas las trabajadoras judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!